Corte informativo Con la destacada disminución del 60% del delito del secuestro en el estado de Durango, los gobernadores de Durango, Jorge Herrera Caldera y Coahuila, Rubén Moreira Valdés, firmaron un convenio de colaboración entre ambos estados, con la participación del Coordinador Nacional Antisecuestros de la SEGOF, Renato Sales Heredia. La suscripción de un convenio con metas específicas, con metas claras, para atender frontal, directamente este problema, nos llevará a disminuir sensiblemente, como se va viendo ya en esta zona, hasta erradicar el delito de secuestro, llevarlo a su mínima expresión. Ese es el compromiso del Gobierno de la República. En la ciudad de Torreón se instaló la Mesa de Trabajo de Unidades Antisecuestro Coahuila-Durango. Ahí, ambos gobernadores reconocieron el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto para lograr avances en materia de seguridad en las dos entidades y, en específico, en este tema. Como gobernador, refrendo mi compromiso, mi disposición y apertura institucional para trabajar en este programa de coordinación que hoy ponemos en marcha entre ambos estados. Por ello, celebro esta firma de este convenio de colaboración que sienta las bases para combatir de manera más efectiva este tipo de delitos. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.